Una vez que me esta noche, no le pongo la mequeja, yo tostando la abandona Y se te escucha, sabes de que voy a hablar, no voy a entrar con uno porque somos la misma persona Uno, yo les amo y uno ya es contigo, sumo, por la voz de los que están ativos Tienes que descansar con mi vida, no entiendes, no entiendes, no entiendes lo que te digo Uno, yo les amo y uno ya es contigo, sumo, por la voz de los que están ativos Tienes que descansar con mi vida, no entiendes, no entiendes, no entiendes lo que te digo Con las manos en la iglesia, no hay que luz a la gente, no hay que luz a la gente Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra, y gracias por estar Me alegra, te agradezco a mi corazón, me agradezco de corazón Gracias a vos del ente que soy, que tenés todo esto acá atrás un aplauso para él y un aplauso para ustedes por respaldar el proyecto que tienen porque acá ponemos la hoja en que esta sale de la paz de dos a ser las estrachas vamos a encargar con el corpienzo y salgo a cine de ti mi vida rico y con el testigo con el cine y algo con el machino el séptimo escribirme, salga tu sistema férmico político de tú no estemos y te quito el puerto sin un tiempo de guerra como partido alazo con el imperio no te condenas, saca el muerto con el complejo cada día una marihuana y no tendría preso más pelea o más otro vejero suelto entre los ciegos renebados y el mundo que se hace el puerto así es esto mirando a policía con caída para el gueto que dice que su tarde van a perseguir el suelo mucho más de la infancia que inventaron dice verlo como el suyo por eso no rullo hay algo de más viejo como el del frío el suyo mi hijo no me asustó me aburrí en el colegio me sentí en un embudo sin futuro nunca fui brillante mi manera fue más caliente rimar como farsante después de ser que te trate la diferencia es el que dice y llegué a la busca a las clases tengo los trastes como madre y tubos como judíen donde nos reconoce y escuchando a punta canny se va a rip por mi de tanto en un friki pero no viento con mi gestión pura identidad pero poniendo el simple lo dejo freezy como moderno imagín de equilibrio entre la infancia a mi balo giles a mi robiciles a ti de los que tengan la bici que tal de ardiles cheque a mi bici como ejerciendo mi intelecto eso es mi tiempo de fitness rap básico no la luz va a hacer el miedo es clásico en eso nada que hacer no van a entender si ganan estos días es mejor retroceder tan básico son el infante el miedo es clásico en eso nada que hacer no van a entender conecto con todos los perquesos para responder te juro que por dentro entiendo la frustración no tengo fe no soy veneno puro en oración mi poder quiero que horror sin condición para ser dueños de este estilo dejando explosión no hay tutoriales que vuelven a construir dificultades de calor que te hagan reír el alma estreja un gana solo te pide salir y nunca comerse con pan con este estorio sin fin con pato contemos los piernas y activos que me animales y deje vestir en ti sin pobre peace no existirían tantos pobres que se quedan tan picados moviando los pibs muchos hijos descansarán en sus vidas pero prefiero que me digan que se abra mi vida chiva después sigo paso a paso conectando con mis días pero en quien la se vega te voy a elegir lo hago con mi chino como podí hacerlo esto que hice de pide buenos contra mi cuaderno en el aula no hay misterio hacerlo como sea sin descansar intentarlo trago el premio rap básico son tan suspansos lo hago con mi chico en eso nada que hacer no no van a entender si ya la me contigas es mejor que no se ve como las básico son tan suspansos lo hago con mi chico en esto nada que hacer no no van a entender corriendo con copos al peso van a responder uuuh 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 manos en el aire con mi hermano en el eco ok esto es todo el club esta familia baño de rap y negro junto con ustedes les tomo con las palas a todos y a cada uno que es así todo el club son drogas como ya 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 vamos a ver ya 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 y a cada uno ya 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 la ja que es un aplauso para a Ticho como lo están pasando gente se escucha o lo escucha lo están haciendo bien o menos un ruido que están todos cerco no a todos a todos a todos a todos a todos voy a a invitar a todos a todos a todos vamos a invitar Si me permiten, a un amigo personal, Darío Cosimano, vamos a hacer otra herramienta acústica. Se ve en una parte de la acústica. La verdad es que esto es un placer que me quiera dar y espero que me segurotee más el culero. No, no, me hacía una m***a. Segurotea que no. Me hacía la m***a. Me hacía la m***a, me hacía la m***a. Ya, aguante, quito mi culazo. Yo te pasé. Ya puede sentar usted ahí. Mira, mira, ahí sí. Ahora, ¿qué tal? No sabes qué pasa de mi culazo. Su nombre es Juan Carlos Palmaras. Guitareja. Profesor de música. Filántropo. Soltero. Su teléfono es 351... ¡Fuena! 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 Bueno, gente. Prueba un poco los controles de la viola. Les pido a usted que hagan a eso con un par de pasos. Vamos a hacer... ...y el Senató pero... ¡Fuena! 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 Fuena! Y de pasar un nuevo brazo Y de ser preso Estás el que no descarta Escribo un bestancada Me corte cuando abrigo Mientras cae Una tarde que se llaman Por mucho de la guerra La bautación de los pobres La noche es mi refugio Mi compañera No con el solitario Que tal si me las piernas De todo lado con el tiempo Solo espero llegar Si me caen un cabo sueldo Es cierto Hay muertos que caminan Buscando las esposas Que no se hagan De pincas y rapeo Yo te juro que es mi corazón Hablado La vida es lo que fuera Por morir pero rapeando Dos pianos Me corto el estando viejo Besando de paso Dirumbando que me muero Me dijeses tiempo Vuelvo cuando puedo Busco ser mi amor Solo terminar el pedacero Y más que no dejarme Más que no vas Más que no vas Escribo un asesino Escribo un asesino Para seguir activo Deja en un rato Si me da por los frutos Sueños inspirados en la calle Sangre en el beat No hay chas en el que falle La noche te enseguece Con sus rayes Dishida y me pulimos los detalles La muerte es lo que se quede En los falles So science stream Va a ser mejor que el salde Go high Dream Tenerlo hasta que estalle Los rumores Hay conspiraciones que distraen Subtiles inspirados en la calle sangren en el beat rechace de que falle la noche intensa que se concentrae P.G.I.D. pulimos los detalles la muerte no se quiere en estos bares go high free va a ser mejor que el salen go high free tener un tanque stache los pulmones a conspiraciones que distraen un segundo para afinar la guitarra ¡Aplauso para el viejo! Mario Cochimano grande los pibes como en el rock el aspirador estandario de guitarras todo se inició por 36 años Soltan para poder avanzar Reciclar una vez más Las luces de alguna vez Arquieron dolió Entonces algo se rompió Mi compasito de un lector dejando Soltan ante el último suspiro Sin avanza cercana espero este camino De mi tiempo que se nos abre el visaje Si no me acompañan no serían los mismos con el primo Momentos en oraciones Versajes enteros o juntos en canciones Por más de altas imágenes de la vida Subirá casa de este camino se trataron de facciones Para poder avanzar Reciclar una vez más Las luces de alguna vez Arquieron dolió Y entonces algo se rompió Mi cuerpo así lo detectó Dejando Sangre en un río Cosas que mueren dentro No me confundo por fuerte que sopre el viento Sé que lo mío es avanzar con los ojos cerrados Porque lo vuelvo en el señor estar despierto Cumplo mi tiempo sin miembros personales Sin más recuerdos que confinan con el grande Suelen vernos especiales de caminos Y ciudades antezanas de canciones sin lugares Si no me dijo ser un sueño Agazapado entre caminos Supe ser un perro de la calle sin dueño Sin confines y premios Situaciones que les piden el también que poseo Hay gente los que se esconden Comprimidos que se hicieron represores Que siguen con los mejores Mantengo una esperanza En este pantalón ¡Para no bebe! Hay que estar atento para avanzar Un sin fin de cosas puede pasar Esto es lo bueno que te llevo Yo lo lobo Si lo veo No me lo quiero contar Hay que estar atento para avanzar Un sin fin de cosas puede pasar Y que pase lo que sea Si ahora mismo alegre Es una postura y adicionar Para poder avanzar Reciclar una vez más Hay que soltar el contrapeso Porque llegado el momento Será tiempo de volar Lo volvió Entonces algo se rompió El cuerpo así lo detectó Yo no pregunto mi veces Transformar la sentación Ahí viajando en la aurícula Conectamos con la música Conectamos con la vida Te lo sabes Mis palabras son más fiestas El viaje en la sentido por la clave El de estos ojos es la clave Abrimos puertas porque son las llaves Este es un viaje mental Hay que soltar Para poder avanzar Para poder avanzar Reciclar una vez más Las luces que alguna vez salieron Dolió Entonces algo se rompió Dejó el pasillo el detector Dejando Dejando siempre Dejando siempre Dejando siempre ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muede este aplauso! ¡Darío Cozimán! Bueno muchachos, muchas gracias Vamos despidiendo Un año lleno de música Toda la gente que está aquí lo sabe muy bien Mucho esfuerzo Pendejos activadores como el Tommy Ayala Los cactus no alineados Bueno señores, vamos a despedirnos Yo, perdón Vamos a hacerlo Fritaliar al viejo Diego Que tanto hemos aprendido de él Vamos a tirar una base y vamos a ver Si la bestia es crasheada Nos tiene un río Que viva la música Yo no fui ni arquitecto ni abogado Vamos a la música ¿Cómo dice, men? Ya Oh, no, no, no Activado con la shit ¿Qué querés? Yo lo llevo en la play ¿Qué querés? Como jugando a la play Apertaba el R1 Cuando corre con la rima el deco No corre ninguno Usted lo sabe como sumo Entre mi rap Y con el rap yo soy uno Y somos todos, somos gas Cuando me toco la rima Sabe que en el 2 la flashback Llevo a compañías con las palmas Viendo con la rima El decano que volvara Elevado con el chisapivo del barrio Treta años de raperos de porculia Sigue improvisando Me saluda la vecina Me dice el eco Cuando va a reventar en la tallina ¿Qué le digo? Usted lo sabe Represento el talento Que de Tepa lo sabe Improvisando para la gente en el grato Ahora la noche ilumina Solo ser marco Él me iluminaba la chispa de chispero Y me descendiendo Representamos con los verdaderos Con el caballo que acá me arrienda Esto es lo que rima De la gente esculenta Despidiendo a Darío Con su mano Yo le pido solamente Manos en el grato Porque todas las manos Se serán Yo le pido que las manos Se serán Esto con la rima Y va empezando por placer Cuando vengo en esto Sabes que te lo vas a dichar Y esto vas a ver Representando con la esquina Siempre cien por cien Men Ya Nos vamos despidiendo Este hermano con la rima Se va al cielo Así improvisando Como en escalera Siempre yo juntando Con la gente verdadera Que merecen esto Usted lo sabe Algarrapía Para toda la semana ¡Bravo! Vamos fuerte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El propio Darío Con su mano! Muchas gracias Loco Loco Pará, pará, pará Si esto No es Algarrapía ¿Qué carajo es? ¡Aroco, no! ¡Buen deserrido! ¡Loco! ¡Vamos de una fiesta! ¡Papá! ¡Vamos de una fiesta! ¿Cómo le está pasando a la gente? Tenemos un chico perdido así que empiecen a hacer palmas con un aplauso ¿Va adentro o queda uno más? No, mira queda un palma pero exacto ¿Quiere? Quiero ver lo que haga en una gita porque los veo con un ruido dormidos así que vamos a activar desde el rap 7-10 este 2 más el tema pasa todo, todo, todo y dice este viejo malo fraca no hay virus represento el Fenix Pro está en la casa gracias gente quiero saber en dónde estoy en este tiempo no me encuentro y vivo sin amor sin necesidad de nada sin banalidad ni banalidad que tenga como un método de control a veces más me preocupa que este perro que ha dejado cruce sano y salvo la lucha es humano sin poder de pecuta llenar a la tierra es veneno a lo sufruta yo me pregunto yo me pregunto qué me pasa soy culpa del inocente pero de la misma causa la peor que por la gente enfrentar un arma de no levantar la voz contra mi justicia tirana ya lo respiro como antes pusiendo como antes no para un crisis siquiera un infante hoy piensas más en atacarte antes que rescatarte y vine con sus voces más avanzantes uriname sé que me equivoco pero solo importa el dinero y la voz de su negocio ganan manos noticieros conectados por eso los medios plásticos son multivindos quisiera hacer un envitario convivir entre ellas en amanecer esclavos hoy sigo estando sentenciado siendo libre pero sin tener un estado tanto dolor pasa hasta el amor pasa en la receta no me lo escuchas no es descanza en mi cuadro no me refugio de esta farsa por decirte no en estas ganas que jamás descanza la decepción pasa la buena vida pasa hasta la lágrima la risa la esperanza y lo que queda es one shot con la gila guardo con la pía mis canciones los abrazan lo que pasa es que no sobra la mentira y el gobierno te ejecuta pero te queda comida vosotros cuisín a que el dinero no fue mi a que el dinero no fue mi a que el destaco está la vida dicen que están todos enfermos y son días que se mueve a la generación interno se olvidaron de los chistes y las malvinas una guerra que perdieron para alimentar más cuerpos los negocios son iguales el capital es un arma feliz en navidades no importan las edades si pueden corromper un vino eso es parte de sus planes que la inocencia te vaga la realidad te dispara y nunca va a la que salga para las tontanas muchas veces te salvan amaneció mi corazón no se pierde el vuelo chava será la sana de ti que está latiendo o no quieres morir en este mundo que te enfermo o no quieres seguir si te no me tol tanto miedo que venga lo que sea pero que me encuentre el feo tanto dolor pasa hasta el amor pasa nada es enfermo pero muchas veces cansa en mi cuaderno me refugio de esta farsa oye si tienes esta sana que jamás descansa la decepción pasa la buena vida pasa hasta la lágrima la risa y la esperanza y lo que quiero es one shot por la vida one love por la que a mis canciones nos abrazan vivo mi pasado como corazón de paso muchos pocos tienen todo mi respeto por ser mis hermanos dame un beat y el tiempo para estar claro así no le doy lugar a pensamientos malos manejate como sea y la pelea para continuar el día y de saber que se plantea vivimos en conflicto y contra el tiempo que nos pone es una muerte que ya sabe el lugar donde te espera más quimeras para un futuro sonrío más esperado el tiempo que eran unos están perdidos porque a sus vasos libros enturan como próceros a traidores y asesinos pese a que el día se da el día mucha gente que respira pero esta no vuelta el día yo sigo siempre en sintonía con mis días si escribo es porque quiero y esta libertad es mía yo presento a nuevo al crew que me acompañó el sagro una vez más me voy a decir muchas gracias por haber estado una vuelta más por haber escuchado ya vamos a hacer el quilombo vamos a hacer el quilombo que te vean quilombo, loco que te tengas con mano, loco si no se le da y le pierda que dice ya como ya tanto dolor pasa hasta la fe pasa nada es eterno pero muchas veces cansa en mi cuaderno me refugio de esta fuerza voy insistiendo en esas canas que jamás descansa la decepción pasa la buena vida pasa hasta las lágrimas la risa la esperanza y lo que queda es one shot por la vida one love por la fría mis canciones los abrazan un saludo muchas gracias quiero que para los chilenos de la luz el saludo y el ruido el ruido para el mundo es eco gracias al cliente que quería que más en los hoteles ¡Fuerte ser Ruiz para Rico Tengo! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! Y la última más, muy bien, ahí a... ...algo más que me venga a hacerse bullear... ¡Y bueno! ¡Un aplauso a Alema, por favor! ¡Ahora! 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 Con este dos bulleados me voy a la guerra de pata, loco, ¿verdad? Sí, soy mi hermano, soy mi crew, papá Con una escarra de dientes, buzamos más o menos Esta es la historia... ¡A la yugular! Era la... Era la búsqueda de un interludio del disco Y cuando vas, me lo probó y digo, bueno, este es el interludio, vamos Pero me dice Kila... Lo tenés que rapear, culiar, no lo podés dejar sin rapear, ¿verdad? ¿Cómo lo tenés que echar picante? ¡Vale, culi! ¿Pero te acabas de hacer picante o no? ¿Sabés el tema que se daba pacto con mi o Kila? ¿O no? ¿Sabés vos lo que tiene un pacto con la música? Y bueno, acá se lo presento ¡Sí! ¡Ya! ¡Con un pacto! ¡Las yugular! ¡Las yugular! ¡Las yugular! ¡Las yugular! ¡Las yugular! El hijo es ser, aunque cueste, pero seguir igual Ha dejado comprender que mi puestado es mi rival Ya todo es preparado, ok Que sirve pelear, pero con las dudas antes de que llegue el locao Y usted le mostra, si todo ya le da igual Para mí me alegro mismo si lo intento cambiar Vente con un back, ok Esto es vital Si mi familia está bailando, me despego de mal Y usted ve a llegar mensaje ¡Las yugular! ¡Las yugular! ¡Las yugular! ¡Las yugular! De personas que ni그래 ¡Las yugular! Am şu máscara de li SALPULA de la CARCE Yo veo fabula de gente que no lo den Amores ser metes Solo LNR sacan su친 Luego las ganas vacas pero igual strive merecer Que sirve que me決an Son solamente Kemen El NNR habla solo porque quieren internet Y así te va bajado, el convince à � Center Esperamos este grabarito de mensajes claros Que si ven quienes caros Yo tengo un pacto con la música Que con suerte fue rimado Hice un pacto conmigo No caer al vacío Hice un pacto conmigo Hice un pacto conmigo Suéntenme en el frío Hice un pacto conmigo Hice un pacto conmigo A palabras que escribo Hice un pacto conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!